Aquí mis amigos para YouTube, así se está viendo en Dallas, Texas, el eclipse. Ya casi está total, casi, casi, casi. Casi, casi está total, o sea, se está poniendo oscuro. Ahí va, ahí va. Uy, ya le he vuelto un año aquí. En unos cuantos segundos se pone totalmente oscuro. Wow. Ya está, ya está. Ya mismo, ya mismo. Grámenes. Mañerita. No, ya no. Un chirrín, un chirrín. Grámenes, 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 grámenes. Uuuu. Ya no está. Ya no está. Ya no está el sol. Grámenes. Ya no está. Ya no, grámenes, ya no. Increíble. Diga, las tres de la tarde. Wow. Ya, ya se lo comió. Ahí está totalmente o total el sol. Totalmente cubierto. Increíble, pero cierto. Aquí en Dara Texas se ha puesto completamente oscuro. You're not supposed to film this. You're not supposed to film this one. You're not supposed to film this one. You're not supposed to film this one. When it's over, you can watch. When it hits. So, you guys already have? Yeah. Wow. That's amazing. You can see it. It's a little dark. Right now. It's a little dark. Right now. Yeah. You can see it. I need a glass. I need a glass. I need a glass. I need a glass. No, no, no. Whenever. Whenever. When it's over it. You can see it. Really? Yeah. Wow. Okay.